¡Suscríbete al canal! 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 No, él ya ha sido guiado Tienes que guiar a ese güey ¿Ves? Pues sí, güey, aprende a jugar, cabrón No quiero ser una buena persona ¿Esta quién es? ¿Por qué me hablas? Aquí en la catedral vienen muchos fieles Para recibir la guía de la llama sagrada Bien por ti Te llevo a mi cuarto Bueno, puedo comerse, está bien Entra a mi cuarto Bueno, sí, tú pide tus nuggets Ya pedimos lo que se nos dé la gana Pues sí, güey O sea, también te invitaríamos a comer sushi, güey Pero tú no eres muy... Sí, exacto, güey ¿Qué no te gusta del sushi? Está frío Y es crudo No me gusta la carne cruda ¿No sientes en realidad La textura de la carne? Puedes pedir sushi que no tenga boca Es que lo que le iba a decir Un sushi vegetariano, güey Espera Un segundo No, pero hay sushis de... ¿No te gusta, güey? Buya O buya ¿Por qué? Buya 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 Un sueño de desayuno Que no deberías comerlo, güey Come algo ¿Cómo sabes mi nombre? Porque eres famosa Es que lástima ¿Soy una idol? ¿No es chida? ¿Qué les casero? ¿Soy una clériga idol? ¿No los puedes hacer tú? Tengo dos hijas, ¿ah, cabrón? No tengo los ingredientes No puedes ir a comprarlos Es una salsa y unos totopos, güey Los venden aquí en el Oxxo Literal, güey Porque ahí compro los míos No hables del Oxxo Van a saber dónde estamos Sí, ¿verdad? Hablamos que estamos en México Estamos entre siete Oxxos ¿Los estás contando mentalmente? ¿Qué? ¿Los Oxxos? No, no me estaba viendo, güey A mí me gusta este juego A mí también me gusta mucho Su excelencia Ah, güey, la excelencia ¿Esto no se llevó el premio Mejor RPG en los Game Awards? Es que ganó Persona 5, güey Ah, ganó Persona 5 Es un Juggernaut, güey Persona 5 Ya lo estoy jugando, por cierto ¿Está bueno? Sí, güey, es un anime Yo lo quiero jugar Es un anime Es un anime y es fantástico Tengo todo el momento de la hermana Sí Porque no es como un Que digas Ah, un este Un juego de un anime Como los de Naruto No, no, no Es literalmente este Este juego se siente Como si estuvieras jugando Un anime Como que sientes que Aquí acabó un capítulo, güey Ya Los momentos Está muy chido Un mercader, vaya Un agente corriente Es verdad que Joker Va a estar en Smash Por eso lo busqué Y estaba a la mitad de precio En PlayStation Estaba a 500 Estaba a 450 500, 500, 500 Y lo compré Y me he divertido un rato Pero no he podido Porque he estado editando Y he estado editando Hasta la madrugada Porque ya saben por qué Sí, ya sabes por qué Sazón Estaba esperando Yo digo Hay tanto Smash Que puede jugar un hombre Sí Venga ahora mismo Tú no me dices Cuando me vengo No, cómo no Te vienes conmigo ¿Qué sucede? ¿Ya se vino? Sí Tan duro con ella Que se desmayó Así no suena el padre Voy a ver Qué voy a comer yo Y ahorita Es que pides tú No Vigílalo Nos va a robar Los candelabros No vayas conmigo Si es un güey Que se llama Jumbo Jan Tú deja de que se los robe No No voy a dejar Que se los robe ¿Por qué no? Mira Hay uno que se llama Banana Maki Es rollo de arroz Con plátano frito Y queso filadelfia Con helado sabor Vainilla Helado puede derretirse En el trayecto Camarones roca Qué rico Son empatizados Sí Crujientes Bañados en salsa chipotle Acompañados en salsa Ensalada Ah no Ya valió verga Se murió mi figura paternal Se estaba muriendo Tu figura paternal Hija ¿Me dejas a la iglesia toda? No Gracias No me toques parodias Hay otro Skywalker No puede ser así wey O me dejas tocarte O nada No O yo te toco wey Yo te toco profundo wey Me quemo Che wey si te duele Verdad Te toca un hombre Con tanta pasión Con tanto amor Con chibuelo De como entrenar a tu dragón ¿Qué? El pinche Jon Snow De Game of Thrones Hizo un pinche video Con un dragón digital Wey Y paro de ser vino Y se ríe Porque es verdad Es cierto Si vi que lo como Wey me etiquetaste en Facebook wey Créeme lo vi Perdón Te digo que las cosas Las hago yo En automático Que ya ni me acuerdo A quien demora esa etiqueta En que Te hagas pendejo Ahora resulta no El sabe Que me gustan los dragones E etiquetar Liana A mi Riana Me gustan los dragones Riana Eh Eh Under my Umbrella Ela 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 Eh Es cuántas velas Cuántas velas hay en Umbrella Eh 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 Vas wey Ya se murió tu papá Oh no Sacaron una guía roja y de Roma No sé wey Wey Tú en serio Se llama Google Maps Y ya la chingada Es una araña Hunter Hunter Bueno esto que ver esta Es de Saturday Night Live No pero ahorita no por favor No 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 es que Es Una parodia de It's a Wonderful Life Pero con Trump Ah no wey Es esa no Esa es la canción La misma wey Hay algo llamado Bolas de Sushi wey Temaki especial O un temaki normal Temanaki Una temari Oye es cierto que la nueva película de Pokémon va a ser 3D Si Y pornográfica Vas a ver a Mewtwo bien Venoso Con su pitote No me lo grabaste ¿Dónde lo guardaste? No Estamos vacíos todos Ah gracias Dios Tranquilo Si me Si pongo atención en eso Pero entonces ¿Dónde está mi guardado wey? En Luigi No Porque puse nueva partida ¿Habrá borrado todo lo que yo había hecho? No lo sé Ya me dio miedo Ten miedo Premier Ten mucho miedo No si tengo wey No mames Es un chingo de horas Eran como 10 horas de juego cabrón Es un día Si es un día ¿Noodles qué? ¿Es ramen? Es espagueti Pero Ancho Es que no hay un chingo Que tenga ramen ¿Cómo estás? ¿No deberían preguntarme a mí cómo estoy? Ah no Porque es mi hermana Es tu hermana Porque tú eres adoptada Y ella es la hija real No Ya sabías wey No es cierto Claro que sí En todo lo que te saltaste Lo dicen wey Leana Te caíste Levántate Te chupa el diablo Otosan Otosama NASA ofrece ayuda para rescatar a Tony Stark Me aterra Pensar en qué Podría ocurrir Oye que regresó una sonda de Júpiter ¿Verdad? No 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 mames eso es imposible Bueno Leí una nota De que supuestamente tenemos Deja de leer el reforma Wey El deforma No es Regresó una Una sonda de Urano Wey es un chiste Regresó cagada Arreglaremos esto Dibujaremos un pentagrama Y lo transmutaremos de vuelta a la vida No wey no Recuerdo que pasó Ellas no lo saben Podría pasar algo bueno Han pasado Ya ves Desde que la cogió Cogió Canico Ya ves Perdí a mi familia en la guerra No tenía nada Nadie Cuidado Ahí está Es adoptada Soy la Nami del grupo Nosotros Eremos tu familia Estás tentada por estos camarones wey Podría ser Yo tengo un camarón Pero Soy mejor que eso Oh No Ah Picha burrida ¿Qué le pasa? ¿Qué aguado eres? ¿Qué hago aquí? ¿Qué aguado eres? Es un aguacate Dice Busque apartado ¿Me estás insultando a los franceses? Hi Oh mira Prime Video Me están diciendo que ve a Van Helsing Deberías ver Van Helsing Deberías verla wey A mí me encanta ¿Con Keanu? Rips T Ah no es con Keanu Es con Keanu Es con Keanu 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 Reeves hizo Constantine Sí Es otra película diferente Con vampiros También Pero es No Demonios Demonios Sí Era el diablo Es cuando querían hacer su Dark Universe No es cierto Van Helsing Van Helsing Van Helsing también era un inicio Han iniciado su Dark Universe como Siete veces en los últimos años Van Helsing en el cine como tres veces Ya ni siquiera dice que No la vi una vez Pero sí me hubiera gustado Dice que no está muerto Creo que ya la mayoría del cast ya dejó el pinche proyecto Es que ¿Quién quiere eso? No hicieron nada Parodias lo quiere Nada más hicieron la momia ya Y les quedó horrenda Y ahora voy a la luz con mi hermanita Ya y fin Gracias por vernos Ah nos estás recordando Por eso sé pirar Ya ves eres niña güey Yo no dije que no fuera niña No ahora eres más niña Ah O sea que eres más niña de lo que ya niñeras Y mi cabello se quedó del mismo tamaño proporcionalmente Sí pues no sabes que pasa eso tu cabello Como Saiyajin güey todos Es cierto eso es verdad ¿Qué onda niña? La última actualización de qué pasó con ese pinche Dark Universe es en mayo Estaba leyendo los sushis Uno se llama Bozano Barrol Y pensé que en vez de decía perra asiática leí perra asiática ¿Qué me van a mandar? Una mesera que no se portó bien Te lo trae una perra asiática ¿Eh? 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 Bienvenido Estúpida flor Estúpida flor Detesto las flores ¿Te empujo? Oh te empujo por la montaña ¿Quieres morir? Sí ¿Todavía no? Sí Aquí es donde empezamos a jugar en la nieve Mi hermana crea una escalera de nieve Me caigo, me intenta salvar, me pega en la cara Me vuelvo rogue Sí, lo que digas Ábrelo, psicopinche Ophelia Arreglado pues La próxima vez Dragon roll Al rato hacemos el muñeco Ya pedí mi comida No, estaba esperando a ver que ya Dejes de jugar, güey Y elijas la comida Vamos a jugar Toma, elige el Tu comida Ya, ya, ya Está triste Sí, es huérfana Está sudado el control Por supuesto que lo está Por supuesto que lo está Tú sabes que siempre va a estar Ya, deja limpiarlo en parodias Porque le da asco El toque de un hombre es tan Maravilloso Listo, ya tuvimos sexo lésbico Tan necesario Porque no somos Somos hermanas, no de sangre Citrus Somos hermanas de anime No, de hecho no hay Hermanos de anime en este juego Hasta donde he visto Pero hablen Yo estoy aquí Paró de ese que está trabado No los estoy viendo Destrávate Estoy apreciando el arte No, no me importa Que lo aprecies Aprecialo y habla Esto es arte ¡Aprécialo! Pero habla Y deja de usar Nuevas referencias Perdón No puedo usar la misma referencia De Crocker No puedes Sí, la punta Es que tengo que llevarme Mi hermana Que sí es hija De ese cabrón Tiene que llevarse La llama sagrada A una cueva Pero como está Todo jodido el padre Está todo sacada de pedo Porque no puede cuidarlo Entonces Sofilia Como buena hermana dice Voy a violar El tratado sagrado Y voy a llevar yo La flama sagrada Y ella se vuelve la elegida Te entendí Sofilia En vez de Sofía Lo que piensas Parodias A ver ya puedo guardar Quiero salirme Y ver si mi guardado Está ahí todavía Pues hazlo No, ya no Porque hay que seguir ¿Qué traes puesto? ¿Traerás zapatos? ¿Traerás tacones? Pues ya lo que es nevado Creo que son botas Pero traes una falda Eso que importa Un vestido No puede entre botas Está prohibido O tamón Pero su vestido Se ve muy delgado No, de hecho Chan se tiene varias capas No sabes En la foto Se veía bastante delgada Vamos a ver la foto ¿Dónde puedo verla? ¿Dónde puedo verla? A ver Estoy seguro Que en un lado puedo ver Ahí está Ve que delgado se ve Pero mira Sus pinches manos Y todo Está toda cubierta Es un guante nada más Está nevando En la montaña En la montaña Cállate No Que la pintura se diera Permitiendo que la pintura Trabajara Entre más la observaba Más palpitaba A mi alrededor Estaba totalmente saturado Me devoró Tantos matices ¿Estaba saturado? ¿De qué te saturaste? No sé qué está diciendo Parodias Y esos bloques de color Con tanta negría ¿Qué haces Parodias? Estoy de emoción leyendo un guión ¿Por qué? ¿Por qué? Estás presionando el arte Tengo que terminar este let's play Por lo que acabas de hacer Ya voy a la cueva ¿Ve a la cueva? Sí, güey De hecho De hecho debería haber comprado Tú a mí No lo vamos a acabar No es tan Previsor en lo que viene Lo que viene Güey, púdrete No Bueno, está bien ya Huele feo si se pudre ¿No quieres declamar Un poema de parodias de una vez? ¿Ya estás aquí? Digo, no, o sea Dios mío, perra asiática Así se ve como perra asiática Sí En lo que piensas, güey Una uva curativa Perra asiática Es tan específico Un perra asiática En lo que El que pan piensa en hambre No ¿Qué? El que hambre tiene en pan Piensa, ok Ok Ok, combate Hay que Está chido el combate La luz es muy mala Ok Y los bichos Claro, los pintores Le estás diciendo débil Hola, Nina Ok, te voy a pegar con mi bastón Hasta que se rompa Porque es lo que le haces a los animales Le pegaste en el bastón Hasta que se rompan Hasta que se rompan No me pegues a mí Para odiar Yo no, fíjate que de forma rándome Empezo a leer cosas Ataco doble Yeah Porque puedo hacer eso Maquemazen Ruptura Durutura Triple ataque No se muere esta lagartija Eres un clérigo Ya sé, güey No pegas ni madre Tú le dijiste empezar con él Podemos haber alejado ¿Cómo le dijiste pelear? No tengo otra opción Corre, entonces Podría ser pacífica ¿Qué? ¿Vamos a jugar Undertale ahora? No, no, mames Yo quiero jugar Undertale Lo que tú quieras no me importa Lo quiero jugar por el otro No por Undertale Claro ¿Por cuál otro? La secuela Undertale 2 Más Tale Deltarone Porque es de esos juegos de Te da opciones Y al final no tienes opciones Undertale 2 Más Tale Doki Doki Me da opciones que no tengo Ahora es Doki, güey Ya, curate Under Doki Ya la curé Under the Doki's Forever Doki's Yo quería prepararme Pero dijiste No, no lo hagas No lo hagas Sé pacifista Por eso estábamos como estábamos Ya tuve dinero Le robé el cofre a alguien Todo salió bien Sí, todo sale muy bien No era de nadie Era del osito Su padre tenía cáncer Y ahora ya no tiene para pagar el hospital No tiene para pagar el hospital No es débil contra ¿Cómo le voy a hacer si no es débil contra los? Ok, este Te echas a correr Ok, es débil contra el sagrado Es débil contra Dios Ya era hora, ¿no? Dios ¿Por qué me alberaste? Máximo nivel Púdrate Ahí está ya Lo borré del mapa al lobito No Sí Lobito Sí, al lobito Lo borré del mapa Ya subí de nivel Lobito Que no ves que están en peligro de extinción ¿Cuál de todos, güey? Ah, no El mexicano ya lo sacaron Son 2.49 Saben que tenemos que transmitir en 10 minutos Sí, lo sé Oh, verga ¿Podemos acabar ya? Es más, ¿puedes ir poniendo las cosas? De hecho, sí En lo que yo ¿Tienes la cámara? Sí, está ahí encima, güey Ok Se me olvidó que esto es súper lento No Me acuerdo que los de Team Forza tardaron como 3 capítulos de 30 minutos para acabar una historia Sí, güey Oh, Dios Pero está lindo Tal vez hagamos más capítulos de esto Nah ¿Quieres volverlo a serie? No No, no, no Nada más capítulos para acabar la historia de Ofelia y ya, güey Ah, sí, es cierto Puedo guiarlos para que sean mis esclavos Y Ofelia es la única que importa ¿Qué? No es cierto Sí Bueno, sí, ya No sé si vamos a hacer más de este Tal vez para acabar la historia de Ofelia Aunque sean 3 capítulos No Yo creo que sí, güey No Bueno, no Gracias, esto fue para otra Gracias por vernos No olviden darle like, suscribirse Darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción Para que no se pierdan de nuestras actualizaciones y nuestros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo de Cargain's Forever ¡Juega! Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!